Y siguen todavía contando, quedan cinco votos por contar. Ahora, lo interesante es que 10 republicanos, Ilia y Claudia, votaron junto con los demócratas, pero en el Senado va a ser muchísimo más difícil. El Senado está totalmente dividido, 50 demócratas, 50 republicanos, y necesitarían 17 republicanos que votaran junto con los demócratas para no destituir al presidente Donald Trump, porque ya no va a estar en el poder, sino para castigarlo y evitar que nunca más pueda ser elegido a un puesto de elección popular. Así es, hay algunos republicanos que han dicho que van a votar a favor, senadores republicanos que han dicho que van a votar a favor de este juicio político. Uno de ellos es Pat Toomey, que es el senador de Pensilvania, y otros que se han unido a él. Pero bueno, vamos a ver qué pasa y cuándo se podría llevar a cabo este juicio, si es después de los primeros 100 días de Joe Biden. Así que en este día nos estamos dando cuenta de cómo la votación final está a punto de terminar. Tenemos 231 votos a favor de la destitución del presidente, 197 en contra, es en la parte de abajo de su pantalla, y quedan solo 5 NBs que no han votado todavía. Sí, de esta manera les contábamos, el presidente Trump se convierte en el primer presidente de los Estados Unidos en enfrentar dos veces un juicio político. La primera vez fue en el 2019, ustedes lo recordarán, salió absuelto. Y esta vez, cuando se le acusa de incitar a la insurrección, en este momento estamos esperando que en cualquier momento la posibilidad de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, hable o se dirija a sus colegas ahí en el pleno de la Cámara. Claro, cuando en el otro juicio no tenía absolutamente nada a ver con una insurrección, era el haber utilizado recursos de otro país, en el caso de Rusia, para llegar a una elección. Y al final, por supuesto, el proceso fue muy similar. En la Cámara de Representantes se decidió destituir al presidente Donald Trump, pero en el Senado, donde no tenían los votos suficientes, se quedó absuelto. Así que no pasó absolutamente nada con eso. Yo recuerdo mucho al presidente Donald Trump salir con una portada del periódico y decir, Donald Trump está absuelto. Eso fue hace ya mucho tiempo. Y ahora el presidente estaba a punto de dejar el poder, no porque quisiera, regañadientes, porque seguía mintiendo. El presidente ha seguido mintiendo, diciendo que él había ganado la elección presidencial, cosa que es falsa. Se ha ido diciendo que había un fraude mayúsculo para sacarlo del poder, cosa que es falsa, y que ha sido corroborada por casi 60 cortes. Pero en este caso, la acusación es gravísima. Se trata de haber incitado o motivado a cientos o miles de personas a una insurrección en contra del Congreso el día de la certificación de la elección presidencial. Y la manera tan rápida en que todo se sucede, Jorge. En una semana se llega al juicio político. Desde los hechos que ocurrieron el 6 de enero, el miércoles 6 de enero, hasta este momento ha pasado solamente una semana en la que Nancy Pelosi reunió, habló y se mostró bastante firme en la idea de llevar a cabo esta votación, de que se llevara a cabo el día de hoy, de preguntarle al vicepresidente Mike Pence y de pedirle que invocara la enmienda 25 para declarar al presidente Trump imposibilitado o impedido para ejercer su cargo. Anoche mismo, el vicepresidente Pence le dijo que no iba a invocar la enmienda número 25 y es entonces cuando ella llama al pleno de la Cámara de Representantes para empezar la votación del juicio político que se llevó a cabo hoy. Nancy Pelosi, sin la menor duda, Ilia, una de las principales contrincantes del presidente Donald Trump. Desde que él llegó a la presidencia ha sido quizás una de sus opositoras más duras, más consistentes, más agudas, que no le ha permitido absolutamente nada y ella explicaba claramente que la razón por la que era necesario realizar este juicio político es para que nunca más se repita. Algunos han descrito todo este proceso como un intento de golpe de Estado, otros le han llamado un autogolpe, con las grandes diferencias de que ni los militares ni las cortes estuvieron involucradas y que por supuesto fracasó. Pero Nancy Pelosi, como opositora política del presidente Donald Trump, estaba interesada más que nadie en asegurarse de que este tipo de insurrección no se volviera a repetir. Ahí está la carta de Nancy Pelosi que ustedes están viendo en sus pantallas del día 10 de enero cuando justamente llamó la atención de todos para que el mismo lunes, el mismo lunes se empezaran a tomar acciones y se empezaran a movilizar en torno a lo que está ocurriendo hoy. Hace una semana, en la noche, Jorge, cuando estábamos en las transmisiones de lo que ocurrió el 6 de enero, vimos a una Nancy Pelosi al lado de un Mike Pence con unos congresistas en shock por lo que había pasado. Estaban retomando el proceso de confirmación del presidente electo Joe Biden y las voces que se escucharon en esa Cámara de Representantes fueron todas muy emotivas y en contra de lo que había pasado ese día, ese día en que se atentó contra la democracia y se atentó contra los principios de la Constitución por parte de un grupo enardecido de seguidores del presidente Trump. Ahora, lo que estamos viendo es lo que me parece que es ya el conteo final. 231 a favor de la resolución, 197 en contra y cinco que quedan pendientes. Esos cinco pueden ser cualquier cosa. Pueden ser congresistas que se encuentran dentro de la Cámara que han decidido no votar o congresistas que sencillamente por distintas razones no pudieron llegar a Washington para poder votar o que se encuentran en Washington, pero por circunstancias de salud y varios de ellos se han quejado, Ilia, de que hace una semana, en el momento en que fueron llevados a un cuarto especial para protegerlos de la turba, había varios congresistas republicanos que no estaban usando mascarilla en medio de la pandemia y por lo menos dos de ellos han reportado que se encuentran contagiados de COVID-19. Nancy Pelosi preguntándole a los congresistas si alguien quiere cambiar su voto. Y silencio en la Cámara. De nuevo, la pregunta es si alguien quiere cambiar su voto. Nancy Pelosi está esperando alguna respuesta de los congresistas. Y no sabemos dónde está el presidente Donald Trump en estos momentos, pero es casi seguro que está viendo su propio juicio de destitución. Desde la Casa Blanca, precisamente, Jorge. Ahora, lo que no tiene en estos momentos el presidente Donald Trump es la capacidad de reaccionar inmediatamente a través de Twitter, Facebook o Instagram, pero tiene a la Casa Blanca y si el presidente quisiera salir a hablar, estoy seguro que tiene toda la capacidad para hacerlo y los medios de comunicación, por supuesto, lo tendríamos que cubrir. Claro, tiene una sala de prensa con ese propósito, precisamente, donde pueden... Ahí está la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi. 232 a 197 es con Nancy Pelosi. La resolución ha sido aprobada. La resolución número 24 ha sido aprobada, lo acaba de confirmar Nancy Pelosi. la presidenta de la Cámara de Presentantes, después de preguntar un par de veces y esperar durante algunos minutos a los congresistas si alguno de ellos deseaba cambiar el voto que había emitido un poco más temprano. Con lo que parecía, porque aquí tenemos que suponerlo, una sonrisa detrás de la máscara, ¿no? La resolución 24 ha sido aprobada y ahora pasa al Senado. Ahora, Mitch McConnell es el líder republicano en el Senado y si él quisiera, podría llamar a todos los senadores y decirles, vengase a Washington, tenemos que hacerle un juicio político al presidente Donald Trump, pero Mitch McConnell ha decidido no hacerlo. No hacerlo, Jorge, a pesar de que después de lo que ocurrió el 6 de enero emitió un discurso, dijo que el más importante de sus 36 años de carrera como servidor público y condenó los hechos que ocurrieron ese día, pues ha decidido no convocar para la votación sobre este juicio político. Ahora, ocurre algo muy interesante. Estamos hablando de Mitch McConnell, que es el líder del Senado y estamos hablando del Senado porque ahora el juicio pasa de la Cámara de Representantes al Senado. Pero entonces, en este juego político, porque no hay otra manera de hacerlo, Mitch McConnell ha hecho unas declaraciones que fueron reportadas por el diario The New York Times y Mitch McConnell está diciendo que él estaba de acuerdo en que la Cámara de Representantes siguiera adelante con el proceso para destituir al presidente de los Estados Unidos. Claro. Quien sí se mostró, digamos, bastante consternado y condenó los hechos que ocurrieron el 6 de enero, pero ayer justo, el día de ayer, justo después de volar con el presidente Trump, fue Lindsey Graham quien esta mañana se pronunció diciendo que no iba a apoyar un juicio político en contra del presidente Trump y llamando al partido y a los congresistas y senadores para que no votaran a favor del juicio político. ¿Ya está? ¿Ha terminado todo? La Cámara se vuelve a reunir hasta el viernes a las 11 de la mañana y así es como funciona la democracia. Estamos hablando sobre cómo algunas personas le han llamado esto un intento de golpe de Estado, una insurrección, una invasión en el Capitolio y quienes hemos cubierto cosas así en América Latina, el desenlace suele ser otro, pero en los Estados Unidos se impuso la democracia. A pesar de que estuvo en peligro, a pesar de que fue sacudida la democracia, el proceso político, el proceso democrático continúa y este es un proceso, el proceso de un juicio político a un presidente hace parte de ese proceso democrático. Y así es como en una democracia se castiga a los que se levantan en contra de los principios democráticos y como se castiga a los que incitan a la violencia. Les confirmamos por la resolución 24, fue aprobada por la Cámara de Representantes y eso convierte a Donald Trump en el primer presidente en la historia de los Estados Unidos de enfrentar un juicio político dos veces. Más tarde, más información esta noche en la Noticia de Univisión y a lo largo del día en univisionnoticias.com. Gracias por confiar en Univisión. Este fue un informe especial de Noticias Univisión.